Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Después del receso legislativo, el Congreso Nacional retomó la Agenda de Seguridad aprobando el proyecto que modifica la ley antiterrorista y también la norma que regula las reglas del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública. Vamos a escuchar el informe de Diego Saez. La Agenda de Seguridad toma fuerza al interior del Congreso mediante la aprobación de iniciativas que forman parte del Fast Track legislativo acordado entre parlamentarios y el Ejecutivo. Entre las normativas que avanzaron en su tramitación este martes está el proyecto que regula las reglas del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública, que fue aprobada en general en la Comisión de Defensa del Senado. Además, la sala de la misma corporación aprobó en general el proyecto que modifica la ley antiterrorista que pasará a la Comisión de Seguridad Pública. La iniciativa propone actualizar el tratamiento jurídico penal de las conductas terroristas, reforzar con especial énfasis en la persecución penal, hacer plenamente aplicables las nuevas técnicas especiales de investigación y, por último, reforzar la protección de víctimas y testigos en los procedimientos respectivos. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló que con la ley actual para la tipificación del delito se exige un nivel probatorio muy complejo desde el punto de vista judicial, lo que genera la imposibilidad física de comprobar este tipo de acciones. Y en lo medular, si uno mira, ha habido solo dos personas condenadas por acciones terroristas. No, porque no hubiera habido voluntad de identificación ni que no hayan habido actos terroristas. El tema es que, producto de lo que yo creo, eran complejos de una época. El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, indicó que no sirve una ley formulada en otro contexto social y político, con reformas que tampoco han sido efectivas, donde, según el parlamentario, el Estado de Chile ha sido de alguna manera sancionado por tener una aplicación de tipo racista. No necesitamos una ley antiterrorista que solo se aplica a un colectivo, en este caso a personeros, no comuneros del pueblo mapuche, personas que han estado detenidas en prisión preventiva por largo tiempo, por ley antiterrorista y después salen absueltos, y otras personas que han sido condenadas de manera injusta. Eso claramente no es lo que necesitamos. Tras culminar la votación, se estableció que al mediodía del próximo jueves 28 de marzo, vencerá el plazo para realizar indicaciones al proyecto. A ver, algunas cosas sobre todo esto. A contar de las 17 con 30 minutos de hoy, las Comisiones de Seguridad y Constitución unidas de la Cámara van a retomar la tramitación de este proyecto del Ejecutivo, de las famosas reglas de uso de la fuerza, la RUF, por parte de policías y de las Fuerzas Armadas, y esto ha tenido entrampada toda esta discusión durante meses y meses. Es una iniciativa que está detenida hace siete meses ante la falta de consenso, pero esta es una grieta, podríamos decir, que se podría profundizar al constatar la sorpresa que causó de manera desfavorable entre diputados al conocerse el proyecto que ingresó el día lunes al Palacio de la Moneda. Claro, que es una indicación que se trata, entre otros, de un artículo para establecer que los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores en relación con el uso de la fuerza por las policías y las Fuerzas Armadas. En el mensaje original del presidente Gabriel Boric de abril del año pasado se abordó el tema de las diversidades sexuales, no así el de los migrantes, y posteriormente en una primera indicación de agosto de 2023 los incorpora, pero de manera aislada, lo que ahora en la enmienda del día lunes reformula la redacción concentrando todos esos criterios en la letra F del nuevo artículo 11 propuesto. Pero las reformulaciones no convencen de todos los parlamentarios, entre ellos al presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara que es Andrés Longton de Renovación Nacional. Él considera que es revelador el fanatismo ideológico, esto lo dice así, él, de este gobierno que los lleva a estas irracionalidades absurdas, incomprensibles y que atentan contra un principio básico que es la igualdad ante la ley. Bajo el amparo de una norma así, el Tren de Aragua, la organización criminal más cruel y despiadada que opera en Chile con una violencia extrema, tendría un trato más benigno y bondadoso por el solo hecho de ser extranjeros. Esto refleja el por qué se nos hace difícil construir acuerdos, ya que siempre termina imperando ese germen lleno de sesgos y prejuicios que además son profundamente discriminatorios y riesgosos para nuestras policías y Fuerzas Armadas, dificultando su labor en momentos donde necesitan toda la confianza legal y política para combatir la delincuencia, dijo él. Y dice, mientras tengamos una parte del oficialismo atrapada en cuestiones tan inexplicables y llenas de incoherencias, difícilmente podemos avanzar en una regulación del uso de la fuerza que proteja a nuestras policías, Fuerzas Armadas y a la población. Imagínese a un carabinero limitándose a ese uso de la fuerza por el origen étnico o si está frente a un migrante. Esto es francamente delirante, dijo. Incluso en el oficialismo critican la indicación. Por ejemplo, lo dijo el diputado socialista e integrante de la Comisión de Constitución, Marco Silavaca, cuando estamos tratando uno de los temas más sensibles del último tiempo, que se ha dilatado además durante demasiado tiempo, como son las reglas del uso de la fuerza para dar garantías, tanto a la ciudadanía del uso correcto de la fuerza, como a las policías, al establecer condiciones o especificaciones del uso diferenciado para casos de diversidad sexual inmigrantes, me parece un absurdo opinar. Bueno, así están las cosas. Opinó también la diputada comunista Alejandra Plasencia, afirmó anteayer sobre las indicaciones del Ejecutivo de las RUF que resuelven varios problemas que se habían planteado, lo resuelven. Pero, a ver, ¿cuál es la discusión? Se lo voy a reiterar. Que la indicación que ingresó el gobierno el día lunes establece textual, comillas, los reglamentos regulados en el presente artículo deberán considerar especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes, indígenas o personas adultas mayores. Yo no sé cómo van a operar las Fuerzas Armadas con toda esta discriminación. Imagínense la Araucanía. O sea, si en la Araucanía hay una persona chileno y una persona mapuche, el ejercicio del uso de la fuerza va a ser distinto. Complicadísimo todo lo que ha ocurrido acá. Esta iniciativa... Perdón, yo creo que esto no tiene vuelta. O sea, con esta indicación, yo no sé si Carolina Toa va a decir algo, Manuel Monsalve, ellos son los responsables de esta indicación, obviamente. Carolina Toa tendrá que hablar. ¿Cómo van a distinguir los policías o las Fuerzas Armadas? Porque esto a la distancia, si esto no es un cuerpo a cuerpo. ¿Cómo lo van a distinguir cuando ahora una persona es migrante, cuando es una persona con una sexualidad diferente? En fin, no sé, no tengo idea. Sí, solamente quería agregar más o menos lo mismo. Resulta que esto está congelado, esta iniciativa, hace siete meses. Y resulta que se esperaba que una vez reiniciado el trámite legislativo, pudiera destrabarse lo antes posible. Bueno, ahora resulta que está más lejos todavía de como estaba antes y como ha estado en estos siete meses. Hoy a las cinco y media de la tarde, las comisiones de seguridad y constitución van a retomar la tramitación de este proyecto y veremos qué dicen las autoridades al respecto. Lo cierto es lo que yo digo que están más lejos que antes es porque se ha dado curso a esta indicación. O sea, esto es nuevo, ¿no es cierto? Esto es lo nuevo. Y esto es lo que el gobierno anunció para destrabar la discusión. Yo tengo la impresión que la traba más, que es al revés. Tendrá que responder Carolina Toa hoy día. Manuel Monsalve, hoy día, que son los encargados de la seguridad. A ver si esto resuelve las cosas o las complica. Oye, hay algunas etapas que se han establecido para el uso de la fuerza en esta nueva normativa. A ver, la primera etapa es la presencia. Etapa de vigilancia pasiva, con presencia física del personal, el porte de dispositivos, armamentos o vehículos institucionales, para distinguir cuando estén en presencia de situaciones que alteren el orden público y la seguridad pública interior, o cualquier hecho que pueda configurar ilícitos. Son cinco etapas, esa es la primera. La segunda es actuación mediante técnicas de comunicación. Acá está el uso de medios de persuasión verbal, que incluyen diversas formas de comunicación, tales como el diálogo, mediación. Reducción física de la movilidad. Reducción física de la movilidad. Se podrán utilizar en forma progresiva la fuerza física con moderación, para lograr el control o aseguramiento de los individuos. Luego ya la cuarta etapa, que es la utilización de fuerza menos letal. Esto es, uso de fuerza física y de armamento menos letal para alcanzar el objetivo legítimo o perseguido. Cinco, utilización de fuerza potencialmente letal. El uso de la fuerza potencialmente letal constituye una medida extrema, que procede sólo cuando resulten insuficientes las medidas establecidas en las etapas previas, y solamente justificada en caso de amenaza o agresión actual o inminente para la vida, o afectaciones de consideración a la integridad física del personal o de terceros, o con el objeto de tener una persona que represente este peligro y ponga resistencia a la autoridad, o para impedir su fuga. El tema es que estas cinco etapas tienen que además, a juicio del Ejecutivo, tomar en consideración lo que les comentaba, especificaciones para un uso diferenciado de la fuerza en los casos en que exista presencia de niños, niñas o adolescentes, mujeres, diversidades sexuales, personas con discapacidad, migrantes indígenas o personas adultas mayores. Esta tarde sabremos qué sucede. Una observación. ¿Ha habido algún enfrentamiento entre militares que están en la Araucanía con algunas personas que cometen atentados? ¿Uno? ¿Ha habido algún enfrentamiento entre los personales de la infantería de Marina, que son los que están resguardando la provincia de Arauco, que también está bajo un régimen de excepción constitucional? Prácticamente ninguno. Hubo uno hace mucho tiempo. Y nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no los encuentran o por qué no van? Yo creo que en muchos casos no los encuentran, efectivamente. Pero yo creo que en otros casos simplemente no van. Sí, esgrimen un montón de motivos. Está pasando tal cosa, tenemos que reunir personal. Está pasando tal cosa, estamos en otra parte. Pero, ¿sabe qué? No van. BIOBIO Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma. Tres, 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 Tres Gracias.